A ver si puedo transmitirles lo que quisiera, pero bueno, la verdad que tuvimos el foro de pensamiento crítico que fue muy importante, es una inyección, una revivificación del pensamiento que tanto necesitamos en este momento y es interesante recorrer ciertas diferencias en el pensamiento político, por ejemplo, que abarca dos temas que tienen que ver con el lugar del Estado, que tiene que ver con el lugar de trabajo ideológico que hace una sociedad o sea, muchas cosas de las que dijo Osvaldo estoy muy de acuerdo, muchos autores trajeron la importancia del trabajo de la sociedad más allá del Estado, entonces hay distintas posturas, posturas que se centran en el Estado y la importancia de un Estado progresista que lleve adelante un montón de reivindicaciones populares hay posturas como un, que no estuvo en el foro, pero no importa lo nombro, como un Bifof Berardi o como Rita Segato, donde ponen el acento en el trabajo por fuera del Estado y hay posturas muy interesantes a mi gusto, como las de Monedero, Linera y algún otro que en este momento no tengo presente, puede ser una pila o broma, estoy tan segura a mí me gusta la postura que combina y respeta la importancia del Estado y la importancia de los movimientos sociales, pero por fuera y por dentro del Estado Linera nunca me olvido, dice yo estoy en el Estado y aún contra mí mismo, porque a veces los movimientos sociales por supuesto aprietan a un gobierno, le exigen, lo presionan pero dice que es fundamental que estén esos movimientos aunque a veces nos puedan incomodar porque el Estado tiene una parte de manos atadas ¿cuál es? que hay razones de Estado hay razones de Estado, que si el pueblo no exige ciertas cosas el Estado no puede tampoco llevarlas adelante solo como dijeron acá, que bueno, el gobierno kirchnerista llevó adelante algunas cosas adelante de las reivindicaciones del pueblo otras que no, porque muchas cuestiones con respecto a la diversidad sexual matrimonio igualitario muchas cuestiones los militantes los estaban trabajando pero esta combinación importante de la fuerza del trabajo ideológico donde una sociedad se apropia de esas ideas progresistas respecto del discurso de Cristina yo estoy bastante de acuerdo con la línea que tomó Osvaldo a mí no me parece grave pero porque lo tomo en un sentido amplio no me quedo con lo literal de lo que ella dijo que ella diga ni izquierdas ni derechas pueblo, en este momento ayuda porque yo estoy de acuerdo y ahora voy a ir hacia eso respecto, quiero transmitirles algunas intervenciones importantes de la ponencia de Ruita Segato yo estoy de acuerdo en que sí hay una contradicción principal de un país que se defiende frente a la rapiña internacional que tiene un plan que tiene un plan orquestado a todo trapo peligrosísimo y que nos quiere deteriorar como nación como Estado quieren bombardear los Estados para justamente poder apropiarse mejor de territorios, cuerpos, recursos entonces a mí no me asusta que Cristina digan parece táctico como dijo el compañero ni izquierda ni derecha y discúlpenme las compañeras me van a tirar tomates podría no haber nombrado los pañuelos es cierto hubiera sido preferible que se haya quedado con los que rezan y los que no rezan son todos parte de nuestro movimiento popular ¿por qué? por lo que estamos diciendo en este momento el tema de las iglesias es un tema muy peligroso y no solo de las evangelistas y ahora quiero contarles la ponencia de Rita Segato ustedes saben que es una feminista muy lúcida donde no, ella no se restringe al feminismo sino está pensando esta lógica del mundo ¿cómo es? ¿qué lógica está transitando el mundo? ¿bajo qué coordenadas que intentan destruir las democracias? ella habla directamente de la destrucción de las democracias y habla de un trabajo que ella viene haciendo hace 10 años y nombró ciertos países como Honduras Nicaragua El Salvador Colombia y Argentina y Brasil en otra medida por ahí me estoy olvidando de algunos nombro estos primeros porque son los que más están tomados en este momento acuérdense que están las Maras Guatemala nombró donde están las Maras todos esos ejércitos paramilitares donde están muy mezclado dice lo estatal y lo paraestatal ella cuando empieza hoy yo soy en general muy breve permítanme hoy no serlo porque siento que es importante lo que quiero transmitir ella empieza diciendo cuando me invitaron a hablar pensé qué quería decirles y sí no tuve duda que para mí era una oportunidad de tanta gente venirle a decirles estas cosas que estuve viendo en mi investigación y dice yo no tengo ningún problema en asumir que yo creo que hay un complot que hay un complot internacional y que este complot ella fue viendo que se apoya en dos patas que son solidarias entre sí van al producto de lo mismo el producto de lo mismo que es destruir las democracias oradar las democracias estas dos patas son por un lado el crimen organizado con todos los matices ya les decía mezclados de lo militar con lo paramilitar el narcotráfico ella le pone un nombre dice la esfera paraestatal de control de la vida lo llama a este ítem la esfera paraestotal de control de la vida que produce mucho miedo mucha sensación de arbitrariedad en Argentina y Brasil todavía no es tan potente pero ella está advirtiendo de una direccionalidad que va hacia ahí que viene de los países como les nombré Guatemala Honduras Colombia México podríamos pensar también pero creo que ella no tomó México por ahí me confundí sí sí tomó México entonces por un lado esta esfera paraestatal de control de la vida que produce caos pánico desconcierto y del otro lado ¿quiénes están para salvarlos y recibirlos? yo les pregunto ¿quiénes están para salvarlos? la religión la religión la iglesia y ella por lo que viene viajando investigando no pone la grieta de la religión entre los evangélicos y los cristianos o católicos no ella dice que por ahí más en esos otros países y nosotros no conocemos tanto que tanto en los católicos como en los evangélicos hay grupos que son más ecuménicos que toman los negados de los 60 y los 70 que quieren un mundo mejor que son capaces de tener un pensamiento crítico un pensamiento que se pregunta y están estos otros tanto dentro del catolicismo como de de los evangélicos absolutamente fundamentalistas entonces ella pone este término el peligro en este momento es el fundamentalismo que se está arraigando en la religión que viene también legado del extranjero de grupos militares extranjeros quiero decir de Estados Unidos y pongan los interrogantes que quieran porque tanto no sé están generando este verdadero huevo de la serpiente porque están penetrando desde esos lugares ella dice yo los pongo como equivalentes y solidarios porque una cuestión responde a la otra y porque el fanatismo religioso inoculado o sea ella habla de estos dos polos como instilados debo un termo a la asociación me lo puso muy cerca perdón ella habla de estos dos como completamente instilados tanto el crimen organizado sabemos cuando empieza a intervenir la DEA todos estos organismos internacionales que vienen humanitariamente a ayudarnos por un lado y de las iglesias que yo no tengo la menor idea de cómo fue siendo esa penetración pero esto vino siendo este ella dice otra palabra bueno no sé la palabra es inoculado aunque ella usa otra implantado un implante como algo implantado tanto el crimen organizado como este fundamentalismo en las iglesias y aparte porque sabemos cuando el fundamentalismo prende ¿con qué lo atacás? es como una psicosis social en el sentido que hay una certeza tan fuerte que con qué razonamiento entras entonces ella ahí toma esta cuestión de las sociedades dice nosotros creímos que podíamos hacer todo desde el Estado confiamos demasiado en lo que podíamos hacer desde el Estado pero nos han vencido en la sociedad dice porque confiamos demasiado en el Estado le hemos puesto todas las fichas a las que se podía lograr desde el Estado y nos olvidamos gobernantes y gobernados que existe vida inteligente en la vida social y en la sociedad esto se puede discutir yo ya les dije mi posición me parece que es tan fundamental el Estado como los movimientos sociales y lo ideológico y que un Estado respete y le dé lugar a los movimientos sociales con cierta autonomía a mi juicio y esto también me lo van a discutir yo creo que los gobiernos de Néstor y Cristina por una necesidad de como nos explicó Néstor cuando vino acá de acumulación de poder han intentado coaptar bastante los movimientos sociales yo tengo ese juicio acá tengo diferencias con compañeros de Canta Berta Histórica donde leemos el 19 y 20 de diciembre de maneras distintas unos lo leen con la preocupación de que fue una cagada este lema de que se vayan todos y yo y otras personas lo leemos como que fue un despertar a la política importantísimo importantísimo que ya había movimientos sociales y mi compañero me dijo algo que yo no retengo haber escuchado ustedes corríjanme me dijo que en el discurso de Cristina Cristina dijo los movimientos sociales son hijos nuestros porque antes había solo piqueteros esto no lo acepto de ninguna manera creo que el gobierno de Néstor y Cristina son hijos de los 70 y son hijos del 19 y 20 y son hijos del pueblo ya donde había prendido la política porque el que se vaya en todo fue una primera expresión de protesta pero las asambleas en todos los barrios y los movimientos que ya existían Teresa Rodríguez Pibro no sé cuánto y que hacían ladrillos y que hacían pan de donde viene Costec y Santillán eran verdaderos movimientos sociales importantísimos y en parte se han desmovilizado en el kirchnerismo y esto creo que sí es para recuestionar fíjense no la cuestiono a Cristina que diga de derecha a izquierda no la cuestiono que diga rezan o no rezan si cuestiono que diga que los movimientos sociales son hijos de los gobiernos kirchneristas porque no estoy en absoluto de acuerdo y que un gobierno ya voy redondeando es la primera vez que hablo mucho siempre hablo muy cortito así que yo creo que un futuro gobierno popular necesita darle mucho lugar a los movimientos sociales para que los movimientos sigan apropiándose de defender como cosa propia un país popular nacional y soberano gracias aplausos aplausos